Bueno, muy bien, continuamos. En la mañana de Cruzando Redes pasan seis minutos exactamente de la hora nueve. Contacto telefónico, el secretario de Salud de la Municipalidad, José Pichetto en línea. José, buen día, ¿cómo estamos? Gracias por atendernos. Hola, buen día, Daniel. ¿Cómo va? ¿Bien vos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, vamos por el principio. Digo, ayer finalizaron su aislamiento, las personas que estaban en aislamiento, pero también tuvieron en alta las dos personas que tenían COVID positivo, ¿verdad? Sí, sí, como bien decís, ya en este momento no tenemos enfermos de COVID en Pedrojo, como así tampoco tenemos seguimiento de contactos estrechos, los cuales quedaron todos de alta. Tenemos solamente un contacto de un personal esencial, que es un contacto estrecho, de un positivo, de un paciente con COVID-19 confirmado en la localidad de Bragado, que es el único que está en la observación, pero después no tenemos a nadie más. Está bien. Es la única persona que tiene contacto estrecho con esa de Bragado. Sí, sí, y que está siendo seguido por el equipo que hace el seguimiento epidemiológico de los pacientes, pero bueno, los pacientes vienen muy bien, así que estamos hasta el día de la fecha, gracias a Dios, con un caso positivo en Pedrojo. Bueno, todos cumplieron el aislamiento como corresponde y todos estuvieron sin ningún tipo de síntomas, los aislados, ¿verdad? Exacto, exacto, tal cual. Bueno, y la pareja, obviamente, este matrimonio también quedó de alta ayer, ¿verdad? Sí, sí. Ajá, bien, perfecto. Sí, sí, el día de ayer quedó de alta y bueno, eso, a ver, cuando vemos este tipo de actitudes, yo quiero destacar el haber cumplido con todas las normas de bioseguridad y de protección, sobre todo en un gimnasio estamos hablando, ¿no? Sí, 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 sí. Comentaba un posteo que hizo la propietaria del gimnasio sobre el alta que le habían dado y también agradeciendo a las autoridades y demás, bueno, y al final hacía un párrafo especial por el tema del cumplimiento del protocolo, de lo que le habían impuesto cumplirlo de la mejor manera, eso le daba también la tranquilidad. Pero otro lado, el otro día hablando con Walter Acosta me dice que en la recorrida que han hecho por los gimnasios todo el mundo cumple a rajatablas con este protocolo y eso está muy bien también, así que nos pone contentos eso porque, digo, aquellos que tienen ganas de hacer actividad física o hacen actividad física habitualmente, van a lugares en los que están bien cuidados y ellos cuidan a los demás también, ¿no? Esa es la idea. Sí, nosotros nos habíamos propuesto tomar definiciones al principio, definiciones que más allá de que si apareciera o no algún caso, si trabajamos con toda la gente, ya sea de los gimnasios, la gente de cultura, con la cual hemos trabajado últimamente también mucho, pero si se cumple con todas las normas de seguridad, hace que cuando tengamos algún caso no tengamos que ni retroceder de fase, ni cerrar los gimnasios, porque nosotros tenemos absolutamente claro lo importante que es mantener ese equilibrio entre la economía y la salud. De hecho, en Perú creo que no hemos tenido grandes problemas, más allá de lo que nos pareció por allá por el mes de marzo que se cerró todo. Pero después, me parece que esto es lo que viene, ya como lo hemos hablado muchas veces, ya no podemos estar hablando de cuarentena ni de controles estrictos, lo que necesitamos es compromiso y si entre todos vamos cumpliendo las nuevas medidas que vinieron para quedarse, no para quedarse para tres meses más, para quedarse. Porque en realidad, fíjate lo que está pasando con el movimiento de gente. Durante el fin de semana tuvimos la terapia intensiva del hospital llena. Todo el fin de semana fue, empezamos el día jueves pasado y de no tener, te acordás que hablábamos, de no tener en el hospital tanta cantidad de gente, tuvimos una terapia completamente llena, una sala completamente llena de pacientes que empezaron a entrar muchos por patología, respiratoria, no COVID, ¿sí? Y eso tiene que ver con el movimiento, es decir, a medida que nos vayamos moviendo, los virus, más allá del COVID, otros virus respiratorios también que están dando vueltas, que siempre lo tuvimos, hace que un grupo importante de la población, de mayor riesgo, se contagie. Y bueno, eso empezó a pasar y hoy empezamos a ver ya el hospital, no colapsado, por supuesto, pero sí con mucho movimiento comparado con meses anteriores y eso tiene que ver con el movimiento. Y aparte, este, varios accidentes también, ¿no? Sí, tuvimos muchos accidentes y tuvimos mucha patología neurológica con accidentes cerebrovascular graves y la verdad que fue un fin de semana de mucho trabajo. Bueno, José, digo, ayer, a última hora, se reportaba un caso muy particular, seguramente podemos hablar un poquito de ese tema, aparentemente gente que había ingresado a la ciudad por lugares no permitidos, se buscaba un auto... Sí, sí, yo estaba ahí, mirá, justamente estaba, no me acuerdo qué horario de la noche fue eso, estábamos ahí en la carpa, donde vamos todos los días con el intendente municipal, con el jefe de la fuerza de seguridad, y siempre estamos hablando, inmediatamente nos enteramos de ese caso, el comisario rápidamente actuó, pero la verdad que no pudimos llegar, nos pasaron ese dato y no lo pudimos identificar. Pero bueno, estas cosas pasan cuando hay gente que no quiere cumplimentar las normas de poder convivir en una sociedad normal, como debe ser, y bueno, es difícil, y como eso seguramente pasan más casos, pero se nos hace muy difícil, pero muy difícil, cuando la gente quiere romper las reglas, se nos hace muy complicado. Obviamente las fuerzas de seguridad trabajan y mucho, pero bueno, estas cosas pasan, y sí, sí, yo estuve ahí en ese momento. Cuando se dio este reporte, ¿no?, de la información que empezó a circular, digamos. No, estábamos ahí, estábamos charlando sobre algunas otras aperturas que se pueden ir dando en el transcurso de esta semana, y justo la fuerza de seguridad recibieron una denuncia de que había dos personas de sexo femenino que habían bajado y le estaban esperando otro vehículo ahí por la zona del aeroclub, y que ingresaban a pegojo, y bueno, se actuó muy rápido, pero la verdad que eso ya había pasado seguramente hace unos minutos antes, y no hubo forma de rastrearla, no sé, hasta el día de hoy, no lo sé. ¿El control es solamente de ingreso, José, o de ingreso también? No, de ingreso, de ingreso. Cuando obviamente alguien va a algún lado específico, generalmente para y le tomamos los datos y demás, pero el control es básicamente de ingreso. Está bien, no, lo pregunto por qué, qué sucede si alguien viene y dice, no sé, hizo un viaje corto y vuelve a un lugar donde hay COVID, fue, hizo un negocio, lo que sea, volvió y dice, ¿de dónde viene? No, de acá, de cargar combustible, de la quinta, vengo de acá atrás, vengo de la ruta, vengo de aquel comercio, ah, bueno, este de Pabajó, sí de Pabajó, bueno, y pasa. Digo, se puede dar eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero es que nosotros apelamos, por eso hablamos tanto de la responsabilidad, es imposible hacer ese seguimiento. Nosotros tenemos un registro donde se anunció ya hace un mes y pico, donde la gente que se va, también se le toman los datos y se los sigue por vía telefónica la cantidad de tiempo que fue y que regresó. Pero la verdad es que es muy difícil hacer un seguimiento. Pabajó tiene una entrada de más de 5.000 vehículos por día. Es increíble la cantidad de gente que viene a Pabajó. Y bueno, eso tiene que ver con nuestra actividad comercial y necesitamos básicamente que la gente diga la verdad. No, no hay, yo creo que, y esto es una opinión personal, no creo que haya fuerzas de seguridad que puedan controlar absolutamente todo, porque es muchísimo el movimiento que hay y lo que necesitamos es que si la gente viaja, porque tiene que ir a un lugar, ¿no? Ha pasado, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, tengo que ir a Buenos Aires a hacer tal cosa. Bueno, hablamos, le explicamos toda la medida de seguridad, cuando viene se lo aísla, o se le pide una PCR, pero bueno, necesitamos, necesitamos colaboración. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Imposible, porque hay gente que incluso se mueve entre los campos. Claro, 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 sí, sí. O nos pasó en su momento con algún barrio privado, donde directamente no entraban a Pabajó y de ahí se van a trabajar a otro lugar. Y bueno, es conciencia, esto tiene que ver con la conciencia de cada uno de nosotros. Indudablemente que sí. Pero digo, José, ¿y cómo se hace con aquellas personas que van a buscar mercadería a lugares en los que hay COVID o de circulación? ¿Cómo se hace con esos casos? Sí, nosotros pedimos mucho trabajar con lo que le llamábamos en su momento una cuarentena controlada. Es decir, aquellas personas que iban a lugares donde hay circulación comunitaria, por ejemplo, no pasaba con la gente que tenía las verduras, pero ojo, un ejemplo voy a poner. Entonces, si iban al mercado central, iban y venían, lo que les pedíamos es que en el tiempo ese de ir y venir que se queden en su casa aislados. Y no que circunen por la ciudad. Era una forma de hacer lo que se llamaba una cuarentena controlada. Y eso funcionó, hasta ahora de hecho funcionó. Fíjate que no hemos tenido, Daniel, gente que ha venido con algún proceso de contagio en alguna de esas áreas. Siempre han sido, en general, personal esenciales. Por último, José, no sé si te queda algo más para agregar. Estaría bueno que lo hagas. Recién dejaste una puertita abierta como para que te pregunte algo, pero quiero terminar este tema de los controles. Este control que ustedes hacen en el ingreso a la ciudad, ¿está informatizado? ¿Se carga una base de datos? ¿Cómo se maneja eso? Sí, sí, tienen todos los chicos y esto por ahí te tenías que hablar bien con Walter, con Walter Pelley, que está encargado de esto. Pero sí, cada uno tiene su celular y lo cargan directamente con los celulares. Ah, bien, perfecto. Es un programa, es un software que está diseñado para esto y se sigue cada uno con un celular. Porque imagínate, si teníamos una, por ejemplo, una PC ahí en la carpa, era muy difícil. Muy complicado. Porque es mucho el tránsito, es mucho la cantidad de gente que entra. Claro. Entonces, para agilizarlo, para hacerlo más rápido, se les dio a cada uno de la gente que hace el control, un celular donde rápidamente se cargan online. Una aplicación con un software que carga toda la información. Exacto. Bueno, dijiste que, lo último, recién comentaste que estaban charlando concretamente sobre algunas otras áreas o aperturas que se podrían llegar a hacer. Digo, ¿qué es lo que se estudia? Estamos estudiando el tema de los hoteles. Seguramente esta semana vamos a tener una reunión con toda la industria hotelera de PGOGO, también con los clubes, sobre todo los clubes que tienen bares, que tienen juegos, y estamos trabajando mucho porque es un sector que nos viene reclamando y estamos trabajando como para poder de una vez por todas habilitarlos. Está bien. Y con los deportes colectivos, la habilitación para entrenamiento, al menos, con grupos reducidos, al aire libre, ¿qué pasó con eso, José? Digo, cuando colectivo hablo de vole, handball, básquet, etc. Sí, estamos en eso, porque en realidad se podían, estamos pensando que se van a poder practicar aquellos deportes que sean a la ley de libre, pero el tema es que nosotros lo que necesitamos es un mecanismo de control también. Es decir, habilitamos los gimnasios, pero yo también necesito que haya gente que vaya a hacer la inspección de los gimnasios que están complementando los protocolos. Lo mismo pasa con los bares, con los retoranes, la verdad que venimos trabajando mucho. Y en esto pasa lo mismo, entonces estamos viendo, porque los espacios comunes, por ejemplo, nos pasó con Patín. ¿Cuáles eran los espacios comunes que tenemos? Y los playones municipales. Entonces lo estamos haciendo de una manera que lo podamos controlar. En los clubes quizás se vaya a complicar un poco más, pero creo que próximamente vamos a poder hacerlo. Está bien. José, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Buen día, hasta luego. Bueno, el secretario de Salud de la Municipalidad, el doctor José Pichetto, en la mañana de Cruzando Redes. Varias preguntas, 920, quédate con nosotros. Aprovecho, aprovecho esto antes de que cierre, Pedro, para saludar a la gente de Equimax, equipamientos comerciales y de oficina, que nos acompaña todos los días, 62-2505. ¿Qué me preguntas? ¿Qué es eso? El número de teléfono para que te comuniques con la gente de Equimax, 62-2505. Están en la avenida San Martín, 850, y tienen, para vos, un combo espectacular de lo que quieras. Por ejemplo, tenés que equipar tu comercio de gastronomía todo. El piso por la cocina, tenés que comprar una cocina espectacular, no tenés dudas. La oferta del mes, 18.900 pesos de contado con visor en la puerta, de ser inoxidable, rejillas de fundición, ladrillo refractario. Pero a esto le tenés que sumar todo lo demás. La cortadora de fiambre, el controlador fiscal, la balanza. Bueno, todo esto lo vas a encontrar en Equimax, que tiene, además, planes de 12 cuotas sin interés con Visa, Mastercard y Caval, y planes especiales de pagos semanales para comercios, para empresas. Así que no te olvides, 62-2505. El saludo para la gente de Equimax.